Tres tiempos están haciendo y yo aquí bobo detenido Me paré en un cesárea y no quería nada haber nacido Conmigo el mundo muy cloracido Y yo veía los kilos bajando en los fríos Todavía yo confío que Dios está del lado mío Voy a poner en alto mi blog y todos los que son de los míos Todavía yo confío que Dios está del lado mío Voy a poner en alto mi blog y todos los que son de los míos Es que yo tengo un repertorio controlando la bocina de tu barrio Tu manga ha pecado, pareces dueño de un acuario Yo la mato por mi cuarto, yo soy un sicario Saco culo que me enfrentan pa' que yo lo mate a diario A tu mujer yo la mato cuando vas a paca No quiere estar contigo por como el Loki Rafa Yo lo di... No quiere estar contigo por lo bueno, con Loki la Rafa Yo lo di con Supermachín Rafa Otro y los monos pa' mí están puetos Pero nunca dan conmigo, yo no ando con amuletos Pero siempre estoy activo, me crié viviendo de esto Desde que era un chamaquito Yo pasaba los baratos guillao en funda de chito Es que yo lo simplifico Dale otra vez Yo creo que todas las noches son oscuras Los diamantes en el cocote Y entrenando las verduras Mi vida es una aventura Aunque a veces lo cojo a cura Bellaco, la bellacura Ya venimos a ser cultura Traquetero con altura Ya te he vuelto una figura A veces me regozo Y el sistema se descompliza De que era una criatura No me hagan montarme en un carro Con los vidrios ahumados Casi tengo los pulmones ahumados Por la nicotina Haciendo en cuatro gomas Con la gló y con un peine alatado Es pa' que sepan lo que le sucede A tú el que desafine Que sos mona traicionera Son gallinas ponedoras Y me monto en cuatro gomas O hace un ejemplo en la zona No me hagan que yo coger asiento Del copiloto Si bajo los vidrios con la gló Le voy a tirar la foto ¡Gracias!